Hola, ¿cómo están? Este es un nuevo episodio de Youth Conversations y pues primero que nada no es un episodio pues convencional, vamos a intentar hacer una nueva pues una nueva manera de platicar entre nosotros y va a consistir básicamente en que vamos a investigar cualquier cosa, o sea puede ser como un hecho histórico o no sé, alguna leyenda, algún cuento que hayamos leído y que nos haya parecido interesante y pues para platicarlo entre nosotros y también para que ustedes sigan practicando y pues como pueden ver por el título del episodio, hoy vamos a hablar de teorías conspirativas en México, porque hay muchas en todo el mundo, pero queremos que sean de México para que, porque también son cosas que nosotros a veces desconocemos, entonces para que sea un poquito más interesante para los dos. ¿Cómo estás Diego? Muy bien Pau, bastante intrigado por así decirlo con algunas de las historias que estuve leyendo y emocionado por platicar y a ver qué opinamos cada uno de lo que fuimos encontrando, ¿no? Sí, es que te digo, o sea la verdad es que hay muchas cosas que yo también investigando pues hay muchas cosas que no conocía y algunas cosas que sí había escuchado pues que son como teorías o pues mitos de la ciudad o de cualquier estado de México, pero pero encontré una muy interesante, pero es para primero que nada, bueno a ver, ¿tú qué crees o qué es para ti una teoría conspirativa? Sí, o sea, bueno, si la tuve que definir, a ver, no sé muy bien, o sea, no sé la definición exacta o cómo sea, pero yo diría que es como de algún hecho que haya ocurrido oficial, lo que cree la gente que realmente pasó y que se haya escondido por alguna causa por parte de la gente que lo dijo, o sea, no sé si me expliqué bien, pero básicamente como la verdadera historia detrás de algún suceso importante o, bueno, algún suceso que haya ocurrido. Sí, 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 como cosas que, no sé, a veces los gobiernos ocultan o cosas así, ¿no? Sí, sí, o sea, lo que la gente cree que puede ser la verdadera razón y que para, y que está oculta justamente para evitar como, no sé, que la gente se vuelva loca o cosas de esas, diría yo. Sí, yo también creo que va por ahí, pero, o sea, pues también hace, bueno, investigando y de las cosas como que había escuchado y leído antes, pues justo había varias cosas que dicen como que es súper importante que pues no te claves tanto con una teoría, o sea, a todos nos gusta como esta parte de, pues de decir qué tal si no es así como nos lo han contado siempre, ¿no? O sea, y de buscar como otras maneras de que las cosas hayan sucedido y cosas así, pero pues tampoco clavarte tanto porque, pues como todo, o sea, llevado al extremo hay cosas en las que puede llegar a ser muy peligroso para alguien, entonces, pero yo también creo que va por ahí como que, pues a veces nosotros igual y queremos darle sentido a algo que a lo mejor no nos cuadra o que nosotros queremos que vaya por otro lado, ¿sabes? O sea, como que nosotros mismos decimos, pues a mí me gustaría que las cosas fueran así y pues empezamos a buscarle como otras caras al asunto que igual y no las tiene o igual y sí, pero nunca lo sabremos. Sí, sí, o sea, también puede ser, como decirlo, no creemos que la vida puede ser tan aburrida, ¿no? O sea, decimos como, no, es que tiene que haber algo más, no puede ser solamente que haya pasado esto y ya, o sea, tiene que haber un motivo para esto y algo escondido y súper interesante. Ajá, exacto, como lo de, pues todo esto de los ovnis y los extraterrestres y así, que pues decimos, pues es que en tantísima inmensidad de universo no podemos ser los únicos que estamos viviendo aquí, ¿sabes? O las dimensiones paralelas, o no sé, los viajes en el tiempo, hay muchísimas cosas que sí, o sea, en parte desconocemos, pero pues no sé, no sé, nunca terminaremos de conocer, la verdad, yo creo. Ojalá y sí, porque sería interesante, pero sí, o sea, de la mayoría ahí se van a quedar, ¿no? Se da, ahora sí que como carpetazo y ni idea de qué voy a pasar. Pero a ver, Pau, cuéntame tú, la teoría que te encontraste o la que investigaste. Pues bueno, esta es una teoría que yo había escuchado hace unos años, como que fue medio sonado el tema. La teoría en sí trata de la isla Bermeja, que es una isla que estaba, o bueno, que supuestamente está en el Golfo de México, como, no sé, creo que eran como unos 150 kilómetros por encima de la península de Yucatán, o sea, como arriba. Y pues esta isla, o sea, se sabe de su existencia porque en los mapas del siglo XVI, ahí aparecen, o sea, pues yo busqué las imágenes y todo, y sí está la isla dibujada ahí en la cartografía. Pero pues, o sea, como que nunca se supo de su existencia más, o sea, aparecen ahí y ya nunca nadie volvió a investigar ni nada. Y fue sonada hace unos años porque lo que leí es que en el 2008 iba a haber como una, un nuevo tratado en donde se iban como a delimitar los límites entre Estados Unidos y México. Entonces, este, pues empezó a crecer política porque, digo, polémica, porque México dijo como, pues es que esta isla estaba en mi territorio y desapareció, o sea, de la nada como que dejó de existir. Entonces, este, pues en toda esta polémica se empezaron a hacer como investigaciones y expediciones y así. Y hay algunas que son hechas por el gobierno, no sé si de México o de Estados Unidos, pero hay expediciones en donde dijeron que sí habían encontrado como esa isla, pero hundida. Y hay otras expediciones de la UNAM que igual fueron a buscar como la isla y nunca encontraron nada. Pero aquí lo polémico, o sea, y la teoría va de que esta isla estaba como en una zona que se llama, ay, no me acuerdo cómo se llama, como, no me acuerdo cómo se llama esta zona. Pero hay mucho petróleo ahí, o sea, muchos hidrocarburos y minerales y todo. Entonces, esta isla creo que representaría como 22 mil millones más para el gobierno de México si estuviera como en nuestro territorio. Y, pues, obviamente mucho petróleo y mucho dinero para nosotros, bueno, para los mexicanos. Entonces, pues, justo la teoría dice como es que seguramente los gobiernos no lo quieren como sacar a la luz porque, pues, prefieren mantenerlo ilegal y que ese dinero vaya directamente a los bolsillos de los gobernadores, ¿sabes? Como sin pasar por todo el proceso legal de tramitarlo como patrimonio de territorio mexicano y así. Y, pues, ya. Eso es básicamente la teoría y solo como al final, como no se pudo decidir si sí se había encontrado la isla o no se había encontrado, pues, se tuvo que firmar el tratado así, con los límites que nosotros conocemos, sin saber en dónde estaba la isla. Y, pues, obviamente a la fecha muchos dicen que sí existe, pero que, pues, prefieren mantenerlo como literalmente bajo el agua. Y otros, pues, dicen que siempre fue como, que simplemente fueron errores cartográficos que se hicieron en ese entonces, o sea, que, pues, dibujaron más los mapas. Y, pero, pues, no se ha sabido más de hasta la fecha. O sea, pero, pues, me parece interesante porque las dos teorías tienen sentido, o sea, si es viable que a lo mejor los gobiernos lo hayan ocultado y así. Pero, pues, también puede ser un hecho que solo fue un error, ¿sabes? O sea, en ese entonces a lo mejor la ciencia no era tan exacta ni nada. Y, pues, no sé. ¿Tú qué dices? Sí, ahora, a ver, espera. Deja a ver si entendí bien. Porque lo que entendí fue, o sea, de los mapas originales de hace ya un buen, había una isla, ¿no? La isla Bermeja. Ajá. Ajá. Estaba la isla Bermeja. Y después, cuando se hizo la repartición como de la zona entre Estados Unidos y México, nadie, o sea, no aparecía ya esa isla. Pero se basaron en los mapas originales para decir que estaba esa isla y reclamarla. Ajá, exactamente. Y, bueno, ahorita me acabo de acordar que también había otra hipótesis que decía que sí existía esa isla, pero que, pues, ¿sabes? Como que se empezó como a mover el territorio de todo el cambio que existe en el planeta. Y, pues, ya fue como que se unió parte de Estados Unidos o parte de México y así, pero pues que sí existe y cosas así. Ok. Y entonces, o sea, se supone que en esa zona está todo lo de los hidrocarburos, ¿no? Bueno, todo lo del petróleo y todo eso. Y se lo están robando, bueno, lo están haciendo por bajo el agua para quedarse con otro dinero. Ajá, exactamente. Pero aquí, o sea, lo que, bueno, me ha generado duda es, ¿en la isla es donde estaban los hidrocarburos o es más bien en el suelo de esa zona? Porque, según yo, el petróleo no está como tanto en tierra, sino está más bien, o sea, puede estar en el subterráneo, ¿no? O sea, bueno, en la parte de abajo. Ajá, sí, como en los alrededores y en el suelo. Ajá, exactamente, pero corresponden a ese territorio de esa isla, o sea. Ajá, ok. Entonces, aquí la cosa es, ¿a quién tocaba ese suelo, no? ¿Estados Unidos o México? Exactamente. ¿Existe o no existe esa isla? Exactamente. Y, o sea, bueno, no sé si lo sepas, pero ¿de dónde sacaron el nombre de la isla o cuándo se lo pusieron? No, eso sí, no sé. A ver, no lo sé, porque, pues, digo que se supone que ya esta isla existe desde hace muchísimo tiempo. Sí, o sea, a lo mejor en los mapas originales estaba el nombre, ¿no? Porque también me parece como chistoso que tenga nombre y todo, pero sí supongo que en los originales está... Está interesante porque esas cosas de zonas geográficas o que desaparecen tal cual, o que nunca nadie sabe qué pasó, es como muy raro, ¿no? O sea, ¿cómo puede una isla tal cual estar en mapas y desaparecer? O sea, que haya existido o no que haya existido. Sí, exacto, pues, por eso se causó tanta como, pues, tanta controversia por ese tema, pero, pues, o sea, también, te digo, tiene sentido que hayan dicho como, pues, igual y las personas que hicieron estos mapas, así que te digo que neta, son del siglo XVI, pues se hayan equivocado simplemente. O sea, nadie tenía la ciencia tan exacta y obviamente, o sea, si hoy cometemos muchos errores en la ciencia, en ese entonces me imagino que más, pero, pues, está interesante, está interesante. Sí, yo también lo veo por eso. O sea, yo también creo que seguramente han de haber cometido un error, quién sabe por qué, o sea, a lo mejor hasta, por, no sé, una zona de corales o yo qué sé, algo que mínimo hacía parecer una isla. Y, o sea, quedó ahí, ¿no? O sea, tampoco es como que iban a estar en, del siglo XVI para acá, investigando mucho esas islas, hasta que ya hubo un momento en el que era necesario y fue cuando surgió todo. Yo también, o sea, iría por eso. Sí, exacto. Y ya, y nada más como dato curioso, hace ratito lo busqué y sí sale en Google Maps. La imagen. Ajá, si tú buscas así, Islote Bermeja, sale así en Google Maps. ¿Y se ve, se ve grande, o sea, o, o cómo se ve, o, o sea, hay como algo de referencia para ver qué tan grande era? Mmm, no, es un mini puntito, o sea, sí se ve, pues es como una zona, supongo que también no está muy bien delimitada porque nadie sabe hasta dónde llegaría, pero sí lo marca encima de Mérida, en la península del Golfo, pero soy chiquito. Bueno, a ver, dime tu teoría. La mía es un poco más, este, o sea, actual totalmente. Bueno, del 86, y es este, hubo un caso en México, justo en el 86, que fue la leche radioactiva de la Conasupo. La Conasupo es, este, como una entidad en México que se dedica como a la compra y venta como de víveres y así para, hasta donde tenías tenías como para apoyar a familias de escasos recursos. Y el chiste fue que, no sé si sabías, pero el problema en Chernobyl fue en 1986, bueno, el incidente de la planta nuclear. Sí. Ok, se fue en 1986, y de esa planta nuclear, o sea, cuando fue el incidente, salió como toda esta radiación que como que infectó o contaminó Europa, y dentro de los principales países contaminados fue Irlanda del Norte. Entonces, en Irlanda del Norte pasó esta como nube, digamos, no sé si te explico perfectamente, pero como nube de radiación, hubo lluvias y contaminó como muchos campos, o por así decirlo. El problema, o sea, el chiste fue que contaminó muchos campos, se produjo leche en polvo, y los de Irlanda del Norte se hicieron cuenta que tenían un problema. Entonces, intentaron venderla a quien fuera, ¿no? Para hacerse, eran miles de toneladas. Entonces, intentaron venderla, pero no la compraba, y hasta que México fue el que lo compró. Se dice que un, este, el embajador de México en Brasil, cuando se estaba haciendo que Irlanda del Norte quería venderla, marcó a México para decir que no la compraran, porque era leche como peligrosa, ¿no? O sea, que había polvo y todo, pero que no, que no lo pelaron. Eso, o sea, eso se dice, ¿no? Que eso fue justo cuando se estaba vendiendo. Pero el chiste es de que lo ignoraron, o quién sabe exactamente qué pasó. La compraron, y cuando llegó, la distribuyeron como por tres meses, hasta que se habló con una entidad, que es como la entidad encargada de toda la investigación de lo nuclear y todo aquí en México, y encontraron que estaba contaminada. Entonces, les dijeron a los de la CONASUPO que la regresaran a Irlanda del Norte, pero los de la CONASUPO no querían por problemas de, como políticas, ¿no? De, para evitar problemas, no sé, con sus evoluciones y así. Se dijeron que no, que no podían. Entonces, lo que hicieron fue, a toda la leche que había, empezar a muestrearla para identificar cuál estaba, cuál tenía como cierto nivel superior al, o sea, bueno, el nivel permitido, o sea, que puso México, era 50 de una marca, o sea, bueno, 50, que no recuerdo cuál es el término que se usaba, bueno, pero 50 unidades de radioactividad, por así decirlo. Ajá, sí. Y a las leches, a los paquetes que tenían más, como digamos, 300, o sea, los regresaban. O sea, bueno, no los distribuían, como que los almacenaban. Esto estuvo con un par de años, hasta que igual ya entró después la Secretaría de Salud, e igual empezó a investigar, o sea, como qué onda, ¿no? ¿Qué pasaba? Pero hasta el momento todo era en secreto, o sea, solo había esas tres organizaciones, la Conazupo, la de Salud, y la encargada, como de toda la investigación, esta, como de radioactividad en México. Esto duró como un año, dos años, y ya, o sea, como que tienen almacenada, almacenado y distribuyendo las que tienen cantidades radioactivas, pero pocas, ¿no? O sea, medianamente, no dañinas, pero radioactivas, a final de cuentas. Hasta que una organización como de la salud, o no, una organización, una ONG, o sea, en un evento, dijo que se había estado vendiendo y comercializando leche radioactiva en México por parte de la Conazupo, que exigía que se devolviera la leche en ese mismo momento. Entonces, o sea, ahí la Conazupo, como ya fue noticia en todo México, luego luego se movió, la regresó, pero se dice, o sea, según ellos, la regresó en Irlanda del Norte y les devolvió en el dinero, ¿no? Pero hay un almirante del ejército que comenta que un par de años después, o un año después de que supuestamente la regresaron, su batallón se enfermó y no sabían por qué era, hasta que encontraron que era la leche, y se encontró que era esta leche. Entonces se dice que la leche radioactiva, la que estaba altísima, nunca la regresaron, sino la mandaron a Tampico y de ahí la volvieron a distribuir. Entonces, esas son como las principales teorías que hay, que la dice este mismo almirante. También lo que no se sabe es cuánta leche en los primeros meses, desde que llegó hasta que se habló con la primera, con la organización de la radioactividad, por así decirlo, hubo tres meses en los que se distribuyeron como 4.000 toneladas de leche, la cual no se sabe cuánta era radioactiva y cuánta no. O sea, ahí sí nadie sabe, o sea, nadie investigó nada ni nada. Y se dice que el cáncer infantil aumentó en esas épocas, son 300%, justo en la época esta donde se estuvo distribuyendo esta leche radioactiva. Entonces hubo investigaciones ya legales, después de cuando supuestamente se regresó a Irlanda del Norte y todo, pero nunca regresaron a nadie, nunca pasó nada. O sea, el vital solamente pasó. Entonces nadie sabe cuánta gente fue afectada, cuánta gente murió por esto, quiénes fueron realmente los culpables de lo que haya pasado de la compra, por qué no atendieron la llamada del embajador brasileño en su momento, realmente la regresaron o qué pasó. O sea, es como un misterio. O sea, es interesante, pero así es como algo muy feo, ¿no? Que el propio país esté vendiendo leche radioactiva, sabiéndolo y ocultándolo tanto tiempo. Y entonces nunca se supo así, por ejemplo, o sea, el presidente de la CONASU PONES, entonces nunca dio como declaraciones ni nada. Se realizó después de que la entidad, bueno, la ONG, como que los denunciara públicamente y todo. Se realizó una investigación en la que, por parte del Congreso de la Unión, en la que se dijo que la CONASU PONES, sabiendo que estaba infectada, bueno, contaminada, compró y distribuyó la leche. Y que, o sea, habían sido justamente eso. Tres meses en los que no hubo ningún tipo de control sobre la radioactividad en esta leche. Y luego como otro año donde ya mínimo se controlaba un poco. Entonces, pues solo dice eso, no dice nada de los afectados y nadie fue a la cárcel por eso. Y creo que incluso él era... Bueno, eso decía en un comentario, de donde lo leí. Sí, que el que era en ese momento el director de la CONASU PO, ahorita está, o no, ahorita es parte del gobierno. O sea, sigue siendo, ocupando un puesto alto en el gobierno. Sí, sigue estando en el poder. Y no, qué fuerte, porque, o sea, bueno, es que todo está mal, porque para empezar, pues, si Irlanda del Norte sabía que estaba contaminada, pues no la vendes, o sea, no la mandas como para distribuir. Y luego, sí, justo aquí en México, o sea, se ignoró ese hecho. Es que, no sé, como que afectara a tanta gente y luego en algo tan sensible. O sea, porque, por ejemplo, la radiación, o sea, es algo que hasta ahorita a nosotros nos puede afectar. O sea, aunque la leche haya sido de, no sé, cuatro décadas, hace cuatro décadas, pues, se va transmitiendo genéticamente, ¿no? O sea, esa gente afectada puede afectar a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos y así. Y entonces es algo que realmente nunca se acaba. Como en Chernobyl, o sea, simplemente ellos siguen teniendo, pues, secuelas del accidente que hubo. Y, ay, no, qué fuerte, qué peligroso. Sí, o sea, bueno, yo leí que esta redactividad puede quedar mínimo dos generaciones más. O sea, en dos generaciones van a salir con problemas, a lo mejor de aumentar la probabilidad de cáncer y todo. Entonces dices como, ¿cuánto tiempo, hasta qué año habrá llegado como el daño de este negocio? O no sé. O sea, a mí sí me hace muy loco que la hayan comprado. Supongo que a lo mejor se las vendieron muy barata, pero sí es como demasiado fuerte. No sé. No, pues sí. O sea, sí está muy fuerte. Y sobre todo porque te digo, de verdad, o sea, como atentar con la salud de alguien. Y, pues, no sé, de tantísima gente. Creo que es algo muy peligroso y obviamente muy poco ético. Pero, pues, gracias por traernos esta teoría. Porque, o sea, yo nunca la había escuchado, no sé tú, pero yo nunca, nunca la había escuchado. O sea, como tal de que trajeron la leche de Irlanda, nunca la había escuchado. Sí, o sea, yo había escuchado solamente algo de la leche con azupo. Pero no, o sea, no tenía el contexto. O sea, bueno, todo lo que era, todo lo que se compró o así. Yo pensaba originalmente que era más como leche a lo mejor de una fábrica en México que estaba contaminada más bien por, no sé, por, o típico, ¿no? Con aguas sucias o algo así. Y que con esa leche, o sea, esa agua se mezcló con la leche y hubo problemas. Nunca me imaginé que fuera algo tan grande. O sea, que le tal comprar leche radioactiva a otro país. Sí, sí, estuvo fuerte. Pero bueno, creo que estuvo bien, estuvo padre esta nueva, pues, modalidad. Ojalá lo podamos hacer, pues, seguido. De vez en cuando vamos a estar teniendo esta forma de platicar. Y, pues, nada, no sé si tú quieres agregar algo, Diego. Bueno, y parte ya, es todo. Ok, bueno, pues, muchas gracias por escucharnos. Síganos, estén al pendiente y nos escuchamos en el próximo episodio de Youth Conversations. Bye. Nos vemos. Vocabularity List Episode 11 Intrigado Intrigue To be interested a lot in something Especially by being strange, unusual, or mysterious. El detective está muy intrigado por el misterioso caso. Oculto Hiden Something that is not easily found, seen, or recognized. Había micrófonos ocultos en la habitación. Gobierno Government El país ha vuelto a un gobierno democrático. Supuestamente Supposedly Presumably As it's supposed According to what is or what is said, claimed, or believed by some. La policía Ha encontrado al auto supuestamente robado. Polémica Polemic Controversy A lot of disagreement and argument Or a strong debate. Existe mucha controversia Sobre la privacidad en internet. Desaparecer Disappear Vanish Go away Suddenly Go somewhere And be impossible to see or find To no longer exist El barco desapareció en la niebla Sacar a la luz Bring to light To reveal Or cause to be noticed El escándalo Salió a la luz Con las investigaciones Hacer Tener Sentido To make sense To have a meaning Or reason That you can understand Me escribió esta nota Pero no tiene ningún sentido Leche Milk A white liquid that babies and baby animals drink Produced by their mother's bodies Bebo un vaso de leche todas las mañanas Radiación Radiación Energy produced by a heat, light or a nuclear reaction La radiación del sol penetra en la piel Distribuir Distribute Deliver To give something out to a lot of people To send products to where they are sold Los libros se van a distribuir a las escuelas locales Salud Health The state of being mentally or physically well Comer y dormir bien es bueno para la salud